Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña Rosario Bazán, ella es presidenta de la Cámara de Comercio de la Libertad. Vamos a hablar con ella sobre oportunidades de negocios en la libertad y esto sobre, digamos, el encuentro que va a haber, el vigésimo encuentro empresarial del norte, donde, digamos, se van a reunir un evento que es convocado justamente por la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad y, digamos, va a reunir a una serie de expositores, entre ellos el ministro Miguel Castilla, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, etc., para hablar sobre la región, la libertad y cuál es el contexto económico que está viviendo actualmente. Buenas noches, bienvenida a Punto Económico. Luis, muchas gracias por la invitación. Es muy importante y relevante este encuentro empresarial del norte, justamente su vigésima cuarta edición. Y el tema central de este encuentro es competitividad y desarrollo, grandes desafíos para el Estado y la empresa privada. Este evento, perdón, va a llevarse a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre y está organizada por la Cámara y en alianza con la CONFIEP. Ah, la CONFIEP también está organizando él. Y es, digamos, es gratuito, entrada libre para todos los asistentes. No, 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 siempre hay un costo para eventos de esta naturaleza. ¿Hay alguna página, en todo caso, para que las personas puedan... Claro, es la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. De acuerdo. Al final, de repente, podemos poner, como siempre, en la parte de abajo, en la página web. Quisiera empezar entendiendo un poco cómo está la región, la libertad económicamente. ¿Ha crecido en los últimos años o no ha crecido? ¿Cuáles son las principales áreas o industrias, digamos, que están generando crecimiento económico dentro de la libertad? La libertad es la tercera economía más importante del país, seguidamente de Lima y Arequipa. Su contribución al PBI nacional es del orden del 5.2%. Es interesante destacar que en los últimos 15 años la libertad ha tenido un crecimiento de su PBI superior al promedio nacional. El promedio nacional ha sido alrededor de 6.3% y la libertad ha crecido a una tasa de alrededor de 7.2%. Y eso es importante porque la libertad, hasta la década del 80, venía siendo un productor, básicamente, de materias primas, ya sea a nivel de la minería y a nivel de productos tradicionales, como es, por ejemplo, la caña de azúcar. Materias primas. Materias primas. A partir del año 90, la libertad empieza a tener un crecimiento distinto, diversificado, a raíz de la competitividad que van logrando las empresas privadas. ¿Especialmente en qué sectores? Básicamente el sector agroindustrial y también el sector avícola, pecuaria. En realidad, podríamos decir que son tres las actividades locomotoras de la economía en la región a libertad. La agroindustria de exportación y también la agroindustria orientada al mercado nacional, pero principalmente la agroindustria de exportación. La minería, la minería responsable, la minería moderna, también muy importante en la región. Y el sector avícolas. La libertad es el primer productor de espárrago en el país. Tú sabes que somos un país principal exportador de espárrago para todo el mundo. Así es. Ya sea en conserva, fresco y congelado. Somos también el principal productor de alcachofa. Y nuestra alcachofa está, así como el espárrago, en las principales cadenas de tienda del mundo. Tenemos otros productos importantes como, por ejemplo, el pollo y el cerdo. Somos segundos productores de esos dos productos. De manera que la canasta es sumamente diversificada. Ustedes tienen, digamos, el liderazgo en varios productos. Así es. Me gustaría, por favor, que pongan el cuadro, justamente hablando de este tema, el cuadro que estamos viendo en pantalla. Ustedes tienen, a nivel nacional, en el ranking de producción nacional, la libertad tiene, en el tema agropecuario, el primer lugar, son los primeros en espárrago, los primeros en caña de azúcar, los primeros en trigo, en cebada, en palza. En palta, que son las hortalizas finas y también las frutas finas. Vemos carne de pollo, carne de cerdo, segundo, producción de huevos, terceros. Y luego, si vamos bajando esa tabla, podemos ver ya los otros productos relacionados a la minería. Somos los terceros en oro, los segundos en plata. Entonces, nuevamente, la cartera de productos es diversificada. Y la ventaja que ustedes tienen es que, digamos, a partir de la materia prima, en donde ustedes son productores, ustedes se han integrado y han comenzado a darle valor agregado a la materia prima, transformando la materia prima, como por ejemplo un espárrago, en un producto enlatado, en conser o lo que fuere, para exportación. Lo cual implica, pues, que no solamente tienen el ingreso de ese producto puesto en chacra, digamos, sino tienen el precio del producto puesto en la mesa, digamos, de una persona que realmente paga, pues, para comerse un espárrago. Así es, y ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Poder migrar la economía primaria a la economía de valor agregado. El ejemplo de las alcachofas, los espárragos, que generan, además, un impacto importante en la economía en general. Lo mismo lo hace la minería. O sea, el efecto multiplicador de estas locomotoras productivas en nuestra región y país es muy importante, porque se necesita de una serie de industrias que soporten la cadena de valor, tanto de la agroindustria como del sector avícola, sector pecuario y también de la minería. ¿Qué sucedió para que este crecimiento se dé? Este crecimiento que viene, digamos, bastante importante, arriba del 7% promedio anual se dé. ¿Cómo así? ¿Cómo se generaron las condiciones en la libertad, por ejemplo, para que las empresas de las agroindustrias pudieran sentarse en la libertad y pudieran comenzar a crecer? ¿Qué pasó? El crecimiento en la libertad va acorde con el crecimiento a nivel nacional. Y nosotros estamos hablando de que este crecimiento económico lo venimos experimentando prácticamente desde hace ya casi dos décadas. Y esto se debe a la estabilidad macroeconómica que ha venido gestando nuestro país, sumada a ella la apertura comercial también muy importante. Los TLC definitivamente les han venido muy bien. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas pequeñas, medianas y grandes hemos tomado, digamos, ventaja de esta situación que no la habíamos tenido hace muchísimo tiempo. Entonces, las décadas anteriores son básicamente décadas de estancamiento, de aislamiento. Entonces, de pronto llegar a la década del 90 y tener un país que nos da un entorno más competitivo hizo que obviamente los inversionistas podamos trabajar una serie de proyectos orientados, en el caso de la libertad, por ejemplo, a trabajar los cultivos de estos productos considerando las ventajas comparativas. Hemos sido capaces los empresarios peruanos y de la libertad en traducir estas ventajas comparativas a ventajas competitivas. Entonces, actualmente nuestros productos están posicionados en los mercados más exigentes del mundo y eso se debe justamente al trabajo arduo, sumamente competitivo por parte de las empresas y sus trabajadores. Ahora, el punto está. Hemos logrado este crecimiento sostenido en la libertad, acorde con el crecimiento sostenido en el país. ¿Cómo hacemos para poder lograr que este crecimiento económico se sostenga en las siguientes décadas? ¿Cómo hacemos para poder pasar a la siguiente generación? Los productos y servicios de nuestras empresas han sido seleccionados por este mercado nacional y sobre todo el internacional, que es ferozmente competitivo. Su tasa de cambio es tan alta. Entonces, el punto ahora es, ¿qué hacer para que nuestras empresas sigan siendo competitivas? Y ese es el punto de fondo de este encuentro empresarial. Antes de que responda a esa pregunta, porque igual le voy a decir, a ver, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que viene en el plan? Probablemente la gente que nos está mirando ahora de la libertad, los trabajadores de la libertad, ¿cómo se han beneficiado? Porque probablemente la gente que nos esté mirando dice, claro, pero quienes están ganando son los empresarios, los que están exportando. ¿Quién más se ha beneficiado? ¿Se ha beneficiado la gente de la libertad que trabaja o no? Ganan las empresas. Y entendiendo la ganancia de las empresas, sobre todo porque el corazón de las empresas son los trabajadores. Entonces, gana la sociedad. Porque hemos sido capaces las empresas de la región, la libertad, y también otras regiones en el país. Ica también, Arequipa y otros más. En la libertad tenemos una población económica activa bastante alta, el empleo es casi total, sobre todo en las provincias de la costa. En la sierra tenemos allí un desafío importante, pero en las provincias de la costa, donde se concentra básicamente el 80% de la población, de un millón ochocientos mil personas que somos, ¿qué es lo que hemos logrado las empresas? Y cuando digo las empresas, me estoy refiriendo a los directivos y a los trabajadores. Gran parte de este éxito se debe a ese capital humano competitivo, ese capital humano que es capaz de prepararse y poder lograr estos estándares de calidad. Que hemos logrado las empresas responsables, las empresas formales, insertar a estas personas que estaban excluidas del mercado laboral formal, las hemos insertado en nuestras cadenas de valor, para que puedan tener acceso absolutamente a todos los derechos básicos de un trabajador y promover en ellos sus competencias y desarrollo personal y profesional. En la medida en que los trabajadores sean más productivos, al final gana el trabajador porque gana un sueldo mayor, gana la empresa porque va a generar más espárrafos probablemente, etc. Entonces el impacto ha sido importante, tenemos un número importantísimo de trabajadores que ahora trabajan en las cadenas de valor de las empresas en general, no solamente las agroindustriales, sino también las avícolas, las pecuarias, las que generan turismo, construcción, que tienen ingresos con una proyección de mediano y largo plazo porque somos empresas competitivas y que estamos luchando siempre por mantener nuestros estándares de competitividad en los mercados en donde estamos. Nos queda poco tiempo y quisiera saber, digamos, para la gente que nos está mirando, sobre todo los inversionistas, aquellos que dicen, hay oportunidades de hacer cosas en la libertad, ¿cuáles son las oportunidades? En breve, por favor, ¿qué cosas se pueden hacer en la libertad? Recién estamos empezando a explorar los productos agroindustriales, hay mucho por hacer, así como hemos llegado a ser los primeros en palta, en espárrago, alcachofa, pimiento de piquillo, entonces las ventajas comparativas que ofrece la tercera etapa de Chaymochic, ahora que ha sido aprobada, justamente impulsada por el presidente Ollanta Humala y que ahora lo estamos trabajando conjuntamente con Proinversión, ofrece todas estas posibilidades de seguir explorando en la agroindustria. Por otro lado, las empresas... Agroindustria definitivamente es una oportunidad. Por supuesto, por otro lado, las empresas mineras. Tenemos reservas importantes de minerales, de oro, plata y hierro. Entonces ya tenemos alrededor de mil millones de dólares invertidos en la zona minera, en la libertad. Y por otro lado, en los otros sectores, avícola, pecuaria. Es muy importante destacar que la competitividad que nosotros necesitamos tener para poder seguir contribuyendo con el crecimiento económico de la región de la libertad y del Perú se relaciona a dos puntos. La competitividad de las empresas, por supuesto, tenemos que ser competentes, pero por otro lado, el entorno que condiciona la competitividad de las empresas. Nosotros sabemos que los indicadores de la competitividad, a raíz del reporte del Foro Económico Mundial, no son nada alentadores. Si bien es cierto que el Perú está progresando, tiene buenos progresos a nivel del entorno macroeconómico, es importante que el gobierno genere las políticas públicas efectivas para elevar el desempeño en aquellos pilares en donde el país está rezagado, siendo uno de ellos principalmente la infraestructura, la infraestructura vial, la infraestructura portuaria, la infraestructura social que impacta directamente al desarrollo del capital humano. Son esos puntos los que vamos a tratar en este encuentro empresarial con la finalidad de influir en la agenda regional y la agenda nacional para tomar las medidas necesarias para lograr el desarrollo sostenible que todos anhelamos. Muchas gracias, señora Rosario Bazán, por traernos un poco, explicarnos qué cosa, en qué está la libertad. Y bueno, ya saben, amigos, este foro vamos a poner información dentro del Facebook de Punto Económico para aquellas personas que quieran ir. Eso, amigos, ha sido todo por el día de hoy y nos vemos con más el día de mañana en Punto Económico. Cuídense, nos vemos. Chao.